Música Una jornada a nivel municipal, verdad, no solo es acá en el barrio Teodoro López, como alcaldía nos toca dar el acompañamiento al barrio Teodoro López, verdad, esto para prevención de las enfermedades que pues todos conocemos, verdad, lo que es el chikungunya, lo que es el zika y con el afán de que nuestras familias estén en un ambiente sano y saludable, verdad. 33 trabajadores de la alcaldía, verdad, que vamos a estar todo el día por acá, por el barrio Teodoro López, el acompañamiento de servicios municipales, verdad, que es muy importante en este proceso para evacuar todos los desechos o toda la basura, verdad, de los hogares de nuestras familias. El interés de nuestro gobierno, el interés de nuestro comandante Daniel Ortega a que las familias estén en un ambiente sano, en un ambiente de salud, en la atención que nosotros como servidores públicos le estamos dando a cada una de las familias en este municipio. Están todas las instituciones del Estado y nosotros también como trabajadores, en este caso de la alcaldía, pues llevamos el mensaje a cada uno de los hogares, verdad, haciendo ver a las familias que tienen que sacar todas las cosas que ellos no utilizan, lo que no sirvan. Aquí pasa para los pueblos unidos, para el no amanecer y es importante, de verdad, que nosotros mantengamos limpia nuestra ciudad para evitar también las enfermedades que tienen. Eso que dan de la... esa limpieza es bueno para la salud, para las personas. ¿Se evita muchas enfermedades? Sí, para muchas enfermedades que hay. Es decir, hay muchas enfermedades en los hogares, en las familias y uno necesita que haya una limpieza para que eso se limpie, pues, por ese zancudo, por esa enfermedad que anda, que a veces a mucha gente la está batiendo. Andamos 12 operarios, verdad, solo operarios en este lado, andamos un camión bolquete y herramientas. Como pueden observar ustedes, no hace mucho realizamos una limpieza en este cauce y el día de hoy, como pueden ver las imágenes, se encontraba mucha basura contaminada, como plástico, botellas plásticas, vasos plásticos. Parece que toda la gente que pasa o circula por aquí, tira la basura al cauce.